Con una excelente participación, inició la jornada 1 de la Liga Municipal de Baloncesto, que organiza Janet Farrera. Las acciones se realizaron en las distintas canchas que alberga la Liga. Las acciones iniciaron a las 8 de la mañana en la cancha techada de Candiana y Bomberos, con el partido entre soles y combinados. En Ciudad Universitaria, Chontales se enfrentó a STRM, mientras en los condos de cinco señores, Cuervo se enfrentó a Irrigación. Las categorías que jugaron son Tercera Fuerza A varonil, Tercera Fuerza B, Tercera Fuerza y la Segunda Fuerza femenil. Aún se pueden inscribir en la Liga con la coordinadora Janet Farrera, al número 951-184-6576 o a través de la página de Facebook Liga Municipal de Básquetbol Oaxaca, donde cada juego nace una historia. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MDM Deportes, Jair Toledo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!